Cerote, hoy vamos a conocer Tikal, el mundo maya Diablos ¡Vamos! Pero sí que hay cerquita, ¿verdad? Cerquita Tres días después ¿Ya llegamos? No ¿Ya vamos a llegar, vos? No ¿Ya vamos a llegar? No Todavía no, viejo ¿Cuánto? Una eternidad más tarde ¿Ya vamos a llegar? Mira pues, Cerote Mira pues, es que ya me tienes hasta la verga, Cerote Me estás diciendo hace cinco veces ya, viejo No, todavía no Qué falso que la verga No, viejo, yo estoy cansado Escuchame Soy gordo, mierda, ¿sabes qué? Andate vos solo, mierda, puta Pero te quema Vengo desde allá puro pendejo y sin agua todavía, ¿verdad? Busca a pensar que yo atleta soy, no ni verga Se lo atleta a la verga Ojalá te pudras ahí, mierda Puta Bueno Llegamos ¡Corte, corte! ¿Qué putas fue eso? Sí, ¿qué putas fue eso? Ahora sí Perfecto No 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 Sí